El Instituto Nacional Electoral descartó que el nivel de violencia que se ha incrementado en Oaxaca empañe la jornada electoral del primero de julio. Duplicamos el número de ciudadanos necesarios para integrar las casillas y la entrega de nombramientos y la capacitación que se está haciendo ahora ya con realización de simulacros de la jornada electoral con ellos en cada sección pues va muy bien. El único lugar de los 570 municipios hay uno donde no pudimos hacer el trabajo de la primera fase de capacitación que es San Dionisio del Mar, es un municipio muy pequeño donde apenas un poco más de 3 mil electores, 7 casillas que tienen un conflicto político-social ya de varios años. Y en el INE estamos responsablemente esperando que las autoridades del gobierno estatal pues creen las condiciones para que haya posibilidad de entrar a hacer el trabajo con nuestros calles. Edgar Arias, vocal ejecutivo de este órgano electoral, indicó que hasta el momento este tema no ha afectado los trabajos en los municipios, por lo que consideró que no generará afectaciones para el desarrollo de la elección. Edgar Arias, vocal ejecutivo de este órgano electoral, indicó que las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado para atender situaciones. Edgar Arias, vocal ejecutivo de este órgano electoral, indicó que el único foco rojo que hasta el momento tienen detectados es en el municipio de San Dionisio del Mar, donde a la fecha no existen garantías para que se celebren los comicios. En tanto, para resolver esta problemática, dijo, instalarán casillas especiales en municipios cercanos para que los ciudadanos puedan votar. Lo anterior lo declaró durante el foro que tuvo con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde presentó la plataforma Voto Informado 2018, una herramienta tecnológica que acercará a la ciudadanía a las propuestas de los candidatos, en la que se ofrecerá información veraz, útil y oportuna sobre este proceso. Esta herramienta, dijo, permitirá generar los puentes de comunicación entre las y los candidatos a los distintos puestos de elección popular con el electorado, para que ejerzan un voto consciente. Recordemos que hay 3.406 cargos entre los cargos federales, gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales. Y bueno, pues ahí tenemos inscritos a más de 12.600 candidatos y candidatas. La idea es que todos y todas ellas puedan subir su información en esta plataforma y que quede a disposición del electorado para su consulta permanente, además de otras iniciativas que, como vimos en el video, se estarán desarrollando conforme avanza lo que queda del proceso electoral. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez. Gracias.